PRO PRO PRODUCCIONES GASPER Dime que voy a hacer sin ti Es el pico Alberto Emilio Martínez Sonido chompasero y toda la banda Escucha que bonita salsa Bonita y sabrosa para ustedes en esta tarde Oye La cumbia Casa Blanca ¿Qué pasaste? ¿Qué te irías? ¿Cómo dices? Esta tarde en la Casa Blanca Los Reyes Escúchalo Bonita y sabrosa ¿Qué, qué, 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 qué? Venga el sabor ¿Cómo dices? Dime que voy a hacer Dime que voy a hacer sin ti Escúchalo ¿Cómo sacarte de ti? Es el carrito show Dime cómo Por la banda que nos acompañe Buenas tardes, bienvenidos El power rock Escúchalo Bienvenidos, 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 buenas tardes S.L. Prolighting Dime que voy a hacer sin ti Dime que voy a hacer sin ti ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Dime que voy a hacer sin ti Dime que voy a hacer Dime que voy a hacer sin ti Escúchalo, eh Escúchalo, bonito Escúchalo, bonito La gente del barrio de Santa Bárbara y Zapalapa De mi canal Sinaloa Emilia Martínez Y toda la banda que nos acompañe Buenas tardes, bienvenidos Dime que voy a hacer sin ti Escúchalo, eh Grupo Caneo ¡Caneo! ¡Venga el sabor! El semicoberto del gallo Quiroz ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Sabón? Sacarte de mi vida Bonita y sabroso para ustedes ¿Qué tenías en mente abandonarme? ¿Qué voy a hacer sin ti? Venga el bonito Con la banda que nos acompaña hoy S.L. Pro-Life Expo Sun Check 2022 Salud para niña Ale Con la familia Mendoza nos acompaña Casa Blanca La amor se derrumbó Aquel día Amada mía Ándale China Ale Escucha que bonito, eh La salsa para ustedes Sea Desde el barrio que nació con salsa Los Reyes La Paz México La Paz México La Paz México CC por Antarctica Films Argentina